Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a tratar de pintar un instante de esos que no te lo esperabas ver. Una puesta de sol en el mar. Un regalo de la naturaleza simple pero conmovedor. Un instante mágico, idílico y romántico. La puesta del sol es como una huella digital. Nunca se repite, pero siempre te va a sorprender. Y no te podés descuidar porque se va. Entonces armamos rápido la paleta de colores y comenzamos. No te vayas. Comenzamos con blanco de titanio, amarillo ocre, siena natural, siena tostada, azul de cobalto, alizarina, laca carminada, rojo claro, vermellón de cadmio. Naranja de cadmio, amarillo mediano, verde stalo. Con esta paleta de colores iniciaremos la obra. Pero antes de comenzar, intentaré describirte este atardecer. El sol se estará poniendo en el mar junto a una tenue neblina color pastel. Acompañaremos ese momento, ese fondo, con algunas efímeras y cambiantes nubes grisáceas. Son todos componentes de este atardecer. Y algunos brillos de colores cálidos junto a otros integrantes que complementarán la escena. No adelantes y no te lo pierdas. Miralo hasta el final porque va a ser interesante. Vamos por el atardecer entonces. Anaranjado de cadmio y blanco de titanio. Vamos a agregar aquí arriba un poquito más de color naranja. Oscurecemos agregando azul de cobalto con rojo claro. Agregamos vermellón de cadmio. Agregamos algunas nubes en el horizonte. Todo dentro de un tono apagado, apastelado, un poco más grises. Iluminamos un poquito las partes altas de las nubes. Aunque el sol está de atrás. Ahora hacemos un poco de agua. Con azul de cobalto y blanco. Estoy trabajando con un tono de luz similar a esta oscuridad. Un poco más oscuro que este cielo que se ve acá. Estoy buscando lograr la profundidad del horizonte, la lejanía. Acá viene un poquito más claro, estar más cerca. Se van produciendo distintos tonos de luz, de reflejos, de acuerdo a lo que haya aquí arriba. Agregamos también alizarina. Esto es lo que podemos apreciar normalmente, lo que nos acompaña en nuestro planeta Tierra cotidianamente. Pero lo podemos ver gracias al sol. Él es el dueño del pincel y la creatividad día a día. Vamos a pintar nuestro protagonista principal. Marcamos entonces el protagonista principal del ocaso. La puesta del sol. Vamos a marcar un poquito con blanco. Aunque el sol pareciera estar delante de las nubes, sabemos que no es así. Siempre está detrás de todo lo que podamos ver. Solo se trasluce a través de la atmósfera, de las nubes, la neblina y el polvillo en suspensión. El sol está más allá de todos. Vamos a agregar un poco de color amarillo, que es justamente lo que trasluce a través de la niebla, todo lo que está adelante. Aclaramos un poco alrededor del sol. Con vermellón de cadmio. El sol comienza a dibujar brillos. Solo estoy tratando de mostrarles lo que dibuja el sol. El sol se va reflejando de acuerdo a lo que trasluce y al movimiento del agua. Bueno, antes de continuar con esta obra, antes de agregarle los últimos integrantes especiales que va a tener esta puesta de sol, te quiero recomendar, para que puedas hacer todos estos colores, esta guía de colores del mar. Esta guía de colores del mar tiene atardeceres. Hay 40 ilustraciones aquí. Te las dejo para que las vayas viendo y que las tengas siempre al lado del atril. Cuando estás pintando el mar o algún atardecer como este. Siempre te va a ser de gran ayuda porque hay muchas tonalidades, colores terciarios y cuaternarios en estos atardeceres. Aunque parezca que todo es rojo o naranja. No es así. Para poder lograr los degradés y todo esto, hay varias mezclas de colores que las vas a encontrar siempre en esta guía de colores del mar. Acá te dejo algunos ejemplos para que los veas. En estas imágenes vas a encontrar, por ejemplo, ese color. Lo tenés reproducido aquí exactamente. Con esta flecha te indica. Y acá te dice con qué colores lo vas a armar. Acá tenés otro. Acá tenés todos los colores que vas viendo acá. Están indicados y acá está la mezcla de colores que tenés que utilizar con el cual lo podés lograr. Con blanco le das la tonalidad. Más claro o más oscuro. Acá te lo dejo. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace y un tutorial que te va a enseñar cómo hacer para adquirir esta guía en cualquier país que vivas. Ahí está un video donde te dice cómo lo podés adquirir. Y en el primer comentario fijado al pie del video, también van a estar los enlaces para que puedas adquirir esta guía y otras que tengo de otros motivos. Vamos a agregar ahora los últimos integrantes. Vamos a agregar ahora los últimos integrantes de este paisaje. Van a ayudar al equilibrio de esta imagen sin demasiados detalles. Vamos a agregar aquí. Y por acá vamos a hacer otro. Solamente una síntesis. Vamos a agregar. compartir, regálame un me gusta, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen todos estos vídeos que voy subiendo. Bueno, para ir cerrando este atardecer me falta solamente insinuar los reflejos de los flamencos que ya están buscando la retirada hacia el horizonte. Y de más está decirte que si te gustan estos tutoriales y quieres seguir aprendiendo te quedes aquí porque acá te voy a dejar otro vídeo para que sigas viendo a continuación. No te olvides de la guía de colores del mar y los atardeceres como así también el fascículo de la perspectiva que te va a ayudar mucho con todas estas profundidades que logramos en las obras. Muchísimas gracias como siempre por estar en mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.